¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar de uno de los productos que nos pueden dar al mismo tiempo calidad, economía y velocidad de producción. Que muchas veces pareciera que no es importante, pero vaya que sí, en el mercado de la sublimación es algo fundamental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que necesitamos es eso para nuestro negocio. En el caso del papel 21% es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de calidad, quiere decir que nosotros no tendremos que estar comprando el paquete de papel cortado en A4. Es decir, nosotros tendremos un rollo de 100 metros donde al final de cuentas vamos a utilizar justamente la cantidad de material que necesitamos. Cuando nosotros dividimos el metraje entre la cantidad de productos que podemos realizar, pues obviamente que vamos a tener una gran economía en cuanto al consumo de papel. Nos va a salir mucho más barato. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de la taza, pues si ustedes se dan cuenta, tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 tazas en un archivo que puedo generar en una impresora. De hecho, les voy a decir cómo lo pueden ustedes imprimir. Podemos generar en las impresoras Epson, como la que tenemos aquí, tengo una de la serie L, la L1110, podemos generar archivos hasta de 1, 10 sin ningún problema. Es decir, nosotros podemos tener nada más el diseño de nuestra taza y a la hora que creamos el archivo para imprimir, generamos una hoja de 1, 10 de largo. Y ahí podremos colocar, pues prácticamente 10 tazas cuando tenemos que hacer un trabajo mucho más amplio. A eso me refiero cuando nosotros decimos que tenemos una velocidad de producción porque no tenemos que estar mandando hoja por hoja. Y por otro lado, pues la calidad que nos da el producto de la marca Tinec. ¿Ok? Entonces vamos a ver exactamente cómo podemos nosotros realizar este proceso con excelentes resultados. Comenzamos. Ok, aquí está ya mi plantilla. Es para una taza de 11 onzas. Ya saben, cuando hacemos un producto de este tipo a full print, que es sobre todo el área visible, pues trabajamos a 9.5 por 19.5. Ok, entonces pues prácticamente una vez armada, la vamos a copiar. Vamos a armar ahora un nuevo formato, una nueva plantilla, pero ya para trabajar en nuestro sistema de impresión, en la impresora, con los 21 por 110, que es justamente lo que me permite trabajar los sistemas de impresión de escritorio hasta 110 centímetros. Entonces, pues obviamente esa es una gran ventaja porque pues podemos trabajar tanto en cerámica, en cristal, en aluminio. Es decir, no importa el tipo de producto con el que nosotros vayamos a mandar a imprimir, inclusive podemos mandar para una taza, podemos mandar, digamos que combinado, llaveros, tazas. O sea, podemos acomodar todo nuestro trabajo y colocarlo en una sola plantilla. Aquí ya estamos pegando, como les decía, armamos el archivo de 21 centímetros por 110 y bueno, lo vamos a ir pegando para ya hacer el armado y mandar a impresión. Como les decía, es muy bueno para nosotros, podemos reunir varios trabajos, no importa la cantidad de productos, utilizamos ya esta plantilla, digamos que final, nada más para mandar a imprimir. O la otra es que si, por ejemplo, yo tengo aquí nada más cuatro tazas o cinco, que son las que requiero, pues obviamente ya no me desgasto en mandar primero una impresión con tres tazas y posteriormente las otras dos. Simple y sencillamente, si nada más necesito lo correspondiente a las cinco tazas, pues obviamente estaría cortando aproximadamente unos 50, 55 centímetros y es lo que puedo mandar a imprimir. En ese sentido es muy sencillo, entonces en este caso mandé los 110 para ver aproximadamente cuántas tazas. Yo estoy colocando aquí prácticamente 10, son 2, 4, 6, 8, 10, sí, pero a lo mejor las podría compactar un poco. Yo preferí dejar el espacio, aunque me queda un poquito ahí, pero bueno, eso nos da una referencia exacta de cuál es la distribución que le podemos dar en este caso a las 10 tazas. Entonces ya una vez colocada nosotros mandamos, mandamos imprimir, sí, en realidad en cuanto a las preferencias de impresión, como lo hemos comentado, las características del papel no cambian en nada, es decir, nosotros vamos a seguir trabajando igual. Obviamente tenemos que dar el formato personalizado, aquí muy importante que la gestión de color va a ser por parte de Photoshop. Muy importante también el manejo del perfil por parte de Tinec. Pueden ustedes entrar a nuestra página www.tinec.com y ahí descargar el perfil de color para manejar en Mac o en PC. Ok, en cuanto a, ya cuando nosotros vamos a colocar el tipo de papel, ustedes se podrán dar cuenta, ya lo tengo aquí como 210 por mil, bueno, lo que pasa es que vienen milímetros, 210 por mil, 100 milímetros y en cuanto al tipo de papel, recuerden que esto es sobre todo considerando el gramaje con el cual nosotros estamos imprimiendo. imprimiendo, entonces que son 100 gramos, por tanto la recomendación es que nos vayamos aquí a donde dice papel, presentación, paper, mate. Entonces elegimos este que es lo más cercano al tipo de papel con el que estamos trabajando y ya, mandamos imprimir, no tenemos ningún problema. Entonces, en una sola impresión vamos a poder sacar todo nuestro trabajo, vamos a poder economizar mucho más, vamos a tener un rendimiento mayor y la misma calidad. Es decir, no va a haber ninguna diferencia en cuanto a la transferencia de pigmento, vamos a tener muy buenos resultados. Gracias por ver el video. Ok amigos, pues así es como nosotros podemos trabajar con el papel en rollo de 21 centímetros por 100 metros. Recuerden que algo que es muy importante, el recubrimiento es el mismo, la calidad no varía, es decir, nosotros vamos a obtener los mismos resultados. Si trabajamos con el papel cortado en A4 que en 21 por 100 o cualquiera de los otros productos que tenemos en cuanto a papel para sublimación en la marca Tinec. Ok, nos vemos muy pronto.